Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Como pudieron ver, ya decoramos para San Valentín. ¿Qué mejor que empezar con este famoso maquillaje que se puso en tendencia? O mejor dicho, que está en tendencia, que es el Coquette Makeup Look. Así que por eso tenemos estos moñitos en la cabeza. Y si eres nueva en este canal y le acabas de hacer clic a este video, no se te olvide suscribirte al canal y vamos a empezar con el video. Como primer voy a estar utilizando este de NYX que me lo acaban de enviar, que es The Marshmallow Primer. El empaque es rosita. No lo había probado anteriormente. Creo que esto salió hace dos años o el año pasado, no me acuerdo. Pero como vamos a estar utilizando la base de Kylie, que me ha estado gustando bastante, que les digo que va a ser una de mis bases favoritas del año. Me gustó como este primer. Va con la base de Kylie. Entonces vamos a estarlo aplicando en lo que es en la zona T. Y como les estaba diciendo anteriormente, vamos a estar utilizando la base de Kylie. Llama Power Plush Longwear Foundation. Esta no es mi tono, pero ya saben que ahorita con el corrector vamos a nivelar la base. Y por cierto, si no han visto ese video, les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Pero prácticamente estuvimos probando la base. Les mostré con la luz del día cómo se veía. Y durante el día estuvimos probando la base. Así que les voy a estar dejando el enlace, el link en la cajita de descripción. Vamos a aplicar también un poquito de primer en los ojos. Y ahorita pasamos en la zona de las ojeras. Esta es de... Oh, casi me picó el ojo. De tres luces que me gustó mucho. Ahora, todavía tenemos que esperar qué va a pasar con la marca de Becky Klee. Que el año pasado... Fue el año pasado que todo lo pusieron en 70% de descuento. Y bueno, vamos a empezar a difuminar. Y les digo que ahorita pasamos en la sección de las ojeras. Que va a ser algo súper ligerito el maquillaje de este famoso coquet make-up look. No queremos que el rostro sea tan cargado. Sino digamos que lo máximo sea de mediana cobertura. Que por eso utilicé la base de Kylie Cosmetics. Vamos a pasar al corrector. Como corrector voy a estar utilizando el de Elf Hydrating Hamill Concealer. Me voy a acabar y estoy buscando otro que sea más o menos igual. Porque esta ya es la segunda, tercera vez que compro el mismo. Y quiero empezar a probar otros productos. También sean correctores que no sean de alta cobertura. El contorno para este maquillaje sea más o menos ligero. Entonces voy a estar utilizando primero un bronceador en barra. Que es el Bronze Balm de Merit. Este es en el tono 100. Empezar a difuminar. Pues vamos a pasar un poquito de bronceador en polvo. Pero esto siento que se ve más sutil. Y menos cargado. Lo quiero pasar de una vez al polvo translúcido. Porque este maquillaje lo vamos a hacer un poquito diferente. En lo que es en orden normal que hago mi maquillaje. Porque este maquillaje de Coquette se concentra mucho en lo que es el rubor y los ojos. Mientras dejamos hacer un poquito de baking. Voy a pasar a bronceador en polvo. Entonces voy a estar agarrando. Normalmente siempre agarro este. Pero voy a agarrar este que es más clarito. Porque ya agregué el rubor en barra. Lo vamos a repasar. Esto hace a que nos ayude a que el bronceador dure más tiempo. Vamos a estar pasando al rubor. Todo el maquillaje aparte de los ojos que hace el Coquette Makeup Look. Entonces voy a estar utilizando este rubor rosita. Que saben que me gustó mucho de Wet n Wild. Y lo que vamos a estar haciendo es aplicar el rubor. Pero en la parte hasta donde llegan los ojos. Y empezamos a difuminar hacia arriba. Y llegamos un poquito hacia arriba. Mismo del otro lado. Y llegamos un poquito hacia los ojos. La forma que me aplico el maquillaje. Que los ojos, el rostro, el contorno, el rubor. Va a ser un poco diferente. Porque el rubor va un poco hacia los ojos. El maquillaje Coquette es muy rosita, femenino, girly. También se le podría decir. Entonces los ojos van a tener que ser rosita. El maquillaje Coquette lo puedes hacer al estilo que tú quieras. Y un poquito el maquillaje exagerado o cargado. O también lo puedes hacer muy sutil. Voy a estar agarrando la paleta de Murphy. Porque tiene esta sombra rosita. Que se me había olvidado que esta paleta tenía esta sombra rosa. Se llama Love Struck. Y vamos a estar utilizando esta sombra. Y lo vamos a aplicar. No, está a cambiar de brochita. Y lo que vamos a estar haciendo es llevando esta sombra. En el párpado superior. Para regresar a la brocha que teníamos anteriormente. Y bueno, vamos a estar llevando esta sombra en lo que es el párpado superior. Lo que vamos a estar haciendo es jalando esta sombra encima. De el rubor que ya habíamos puesto. Voy a estar haciendo agarrando otra vez Love Struck. Y lo vamos a estar aplicando en lo que es el párpado superior. Y jalamos la sombra. Vamos a quedar con esta paleta. Porque también quería utilizar esta de Wet n' Wild. Pero saben qué? Vamos a quedarnos con esta. Porque me gustó. Esta sombra se llama Private Villa. Y siento que es un rosita muy bonito para este maquillaje. Y lo que vamos a estar haciendo. Oh, está bien bonito. Precioso el color. Ok. Lo vamos a estar aplicando de a toquecitos. En lo que es el párpado móvil. Es más moradito. Y no es el color que quería. Ok. Bueno, vamos a tener que agarrar otra sombra. Pero vamos a jalar esta sombra. Voy con la paleta de Wet n' Wild. Y voy a agarrar esta sombra que está aquí. Y vamos a retocarlo. Para que no se vea esta sombra moradita. Vamos a aplicar abajo de los ojos. En la paleta voy a agarrar esta sombra rosadita. Pero como tiene brillito. Lo vamos a aplicar en lo que es la esquina del ojo. Solamente para que le dé brillo. Vamos a aplicarnos Rimmel. Rimmel también en las pestañas inferiores. Voy a poner un poquito de setting spray. Para este maquillaje es sutil. Entonces voy a estar agarrando este de Ram Beauty. En la puntita de la nariz. Voy a poner iluminador en el huesito de las cejas. Quiero que se vea así de mate. Igual ustedes lo pueden poner. Les digo, eso es dependiendo el gusto de ustedes. Para las pestañas las quiero dejar así naturales. Solamente con Rimmel. Para que este look siga siendo femenino, girly. Y también al mismo tiempo fresco. Fresco, no tan cargado. Ahora, después de haber acabado con el rostro. Quiero pasar a los labios. Para los labios voy a estar utilizando este delineador de Barbie con Colourpop. Este es en el color Golden Beach. Y para los labios voy a estar utilizando este de Makeup by Mario. Que es el Moisture Glow, Abricot Glow. Y ya está. Este es el look final de este maquillaje coquette. Espero que les haya gustado. Les digo que este maquillaje coquette. Que hicimos el día de hoy. Es girly, femenino. Lo rosita, los moños. Que va a estar muy en tendencia en el cabello. Que es lo que hace este maquillaje coquette. Muy de moda en este momento. Que ya saben que los moños van a estar de moda todo este año. No solamente en el cabello, pero también en los accesorios. Así que esto es todo por este tutorial de maquillaje. No se te olvide suscribirte al canal. Prender la campanita de notificación. Para que YouTube te notifique cuando subo videos. Te voy a estar dejando aquí en pantalla en mis redes sociales. Y nos vemos la próxima.